No, no No se puede ser tan buena en esta vida Les das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ay tú Me envolviste en un mundo de fantasía Y ahora entiendo que jamás has sido mío Aquí está la puerta Te vas de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que en la ceniza se les lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerzas de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sale! ¡La princesita de la cumbia! Ay no, no se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rota y mal herida En la guerra, en el amor Deben saber cómo mover bien las pinchas Ay tú Te creíste en la novena maravilla Y ahora entiendo que estás muy arrepentido Aquí está la puerta Te vas de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que en la ceniza se les lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerzas de mi corazón Hasta que en mi sangre no quedó una gota De tu veneno De tu veneno Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo